Bueno, comenzaron, perdieron, reaccionaron y lo dieron vuelta. Sí, sí, la verdad que sí, los primeros 25, 30 minutos no encontrábamos la pelota, estábamos un poco desorientados en el campo de juego, ellos fueron muy superiores y bueno, después agarramos el juego, nos empezamos a armar un poquito, bueno, y gracias a Dios lo pudimos dar vuelta y en el segundo tiempo tratamos de mantener la ventaja y bueno, por suerte la pudimos hacer un gol más y bueno, un 3 a 1, una buena ventaja por ser el primer partido. Bueno, fueron muy precisos, sí, se lo vio muy rápido también a Buccino, aprovechó en su velocidad, lindas definiciones tuvieron. Sí, la verdad que fueron muy lindos goles, pero es lo que decíamos, dos equipos muy parejos, los dos intentan jugar y ellos por el momento en el segundo tiempo nos costó un poco tener las marcas de cerca, estábamos muy lejos, entonces nos estaban creando por afuera con gente rápida, pero bueno, por suerte los chicos lo pudieron dar vuelta y bueno, quedan en 90 minutos una batalla más, ¿no? Bueno, parte del trabajo se hizo, ¿todavía no está nada definido? No, no, esto no está nada definido, yo creo que allá va a ser un partido como el de hoy, muy apretado, pero bueno, lo importante es cuando llegas poder meterla y hoy la pudimos meter y una diferencia, a pesar que no es tan grande, pero tranquiliza un poco, pero bueno, hay que ir a jugar con los dientes apretados allá el partido, ¿no? Bueno, clima de final había mucha gente en la cancha. Sí, la gente alentó mucho a los chicos, lástima la expulsión el último de los dos, creo que el mismo nerviosismo del partido, pero bueno, por ahí es mucho lo que se está jugando y el nerviosismo de los chicos a veces también es jodido a controlarlo, pero bueno, la gente vino a alentar y eso es muy bueno, ¿no? Duro partido, comenzaron perdiendo y reaccionaron a tiempo. Sí, fue un partido que arrancamos muy mal los primeros 30 minutos hasta que pudimos empatarlo y lo pudimos dar vuelta y nos jugó mucho en contra el gol tempranero. Después tuvieron un preciso de contra y tuvieron el sí chance, no solamente lo dieron vuelta, sino que aumentaron y a lo último también alguna posibilidad más. Sí, sí, bueno, tuvimos mucho recambio en el banco, muchos chicos que nos ayudaron, porque la verdad que fue un partido durísimo y por suerte pudimos estirar la ventaja de dos goles, nos sirve para la vuelta en la cancha de ellos. Se nota que es un partido jugadores hábiles, ¿sí? En vez de que los defensores de Argentina y ustedes tienen que estar atentos. Sí, es un partido de ida y vuelta, no te descuidaste, los tenés de vuelta y la pelota va y viene, mucho juego aéreo, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Bueno, te tocó estar el otro día, te toca estar hoy también, imagino que trabajás para eso, para tener estas posibilidades y jugar la final. Hoy mucha gente lo ha acompañado. Sí, la verdad que sí, tratamos de sumar minutos cuando se puede y cuando no, estar en el otro grupo con el otro equipo y bueno, hoy vino mucha gente y se agradece porque se siente mucho. Bueno, pasando y me imagino también momentos muy lindos, en lo personal, jugando lo que es la final de primera, hoy jugando la final de reserva. Sí, son momentos que nada, que quedan para siempre y son momentos únicos que nunca se sabe cuándo te puede volver a tocar.